Hoy llega un amigo Hoy en la noche un amigo con valores Siempre respetuoso Siempre queriendo a la gente y ayudándolo Aunque ya no lo he visto desde hace mucho tiempo Pero creo que seguiré igual De buen amigo Si, claro Lo esperaré con ansias Creo que ya Voy, voy, voy ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias por recibirme Sí, vas a ver Estás en tu casa Oh, gracias Estabas desayunando y cenando Sí, sí, claro ¿Quieres desayunar? Oh, pero eso sería mucho molesto Es que sí tengo un poquito de hambre No te preocupes Te sacaré algo de sí Oh, sí Aquí está Oh, gracias Gracias Creo que tenías algo de hambre ¿Qué haces amigo? Sí, no te preocupes Acomódate Acomoda tus cosas Como si estuvieras en casa Oh, gracias Ahorita voy Oye, ¿no sabes qué horas son? Creo que son como las nueve Faltan como cinco minutos ¿Las vuelve? Sí Espérame un momentito Es que ocupo mi medical metro Ah, sí Ya rápido Gracias amigos, gracias Por un problema ¿Dónde va a estar mi cuarto? Allá Al fondo A la izquierda ¿Me puedes decir dónde? Por favor No seas mal amigo Gracias Este es tu cuarto Obvio que estabas tomando Sí Aquí hay las guitarras para que te inspire Oh, gracias Sí, es que ocupo, toca música Sí, ya sé que eres buena persona Ya sabes que me creo música de Dios Sí Sí, gracias Bueno, que pases buen día amigo Sí Hasta luego Julio Hasta luego Ah, ese amigo Julio Sigue igual como en los viejos tiempos Sí, claro Esta canción se la dedica mi amor Que me abandonó Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las horas, entre las lluvias ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Interesante Se escuchan ruidos extremos Julio, ¿todo bien? ¿Todo bien? Julio, ¿qué haces? No No Mierda Se me quedó pegada la mano ¿Qué rayos es eso? Dios santo Creo que pasaron cosas extrañas anoche Pero no Debo tranquilizarme Buenos días, amigo Buenos días, Julio ¿Cómo dormiste? Bien ¿Qué te sucedió anoche? ¿De qué hablas? Estabas algo extraño ¿Yo? Sí Pero No te preocupes A lo mejor eso fue mi imaginación ¡Ay, desayuno! Ah, Julio Este, no te había dicho Pero Vendrán unos amigos en la noche ¿No te incomoda? ¿En serio? Claro que no, amigo Es más Tengo que irme a distar Y es demasiado temprano Es que tengo que rasur Digo, bañarme Ah, sí, claro Julio Yo ya estoy listo Desde hace como Cinco horas que te dije Escucho una rasuradora Desde hace como Cinco horas ¿Todo bien, Julio? Oh, Julio Ah, me pequé otra vez Julio Ah, creo que te estás alistando todavía Ah, sí Ah, qué ¿Qué es tú? Sí ¿No? ¿Y tú? ¿Eres un perdedor? Sí ¿Quieres pegar las paredes? ¡Eres un viscoso de mierda! ¡Sí! ¿Te gusta abrir y a Alexandra? Oh, pues qué lástima Porque este producto no incluye eso Pero que no Menos Viscoso 3000 Tú podrás despegar de las paredes Tan fácilmente Si compras este producto En los últimos cinco minutos Te podrás llevar hasta pera ¡Escota! ¡Ven, mira! Mira, qué calidad Te vas a tener que comprar Oh, mierda Este producto, cabrón Para esto A las mañanas Si te preguntas Oh, sí Oh, ¿eso te gusta? Llama ya 01800 ¡Quiero dejar de ser viscoso! Juan, me atoreo otra vez ¡Ah, rayos! Julio, pasate listo Me van a llegar a tus invitados ¡Ah, ya llegaron! ¡Qué pedo, chavos! Ya estamos listos para la fiesta Traje pomo ¡Claro, compa! ¡Aquí estoy yo! ¡Woo! ¡Ah, qué chica! ¡Billy! ¿Qué? ¿Qué onda, madre? ¿Cómo estás? ¡Bien, aquí traigo el piso, güey! ¡Sí, gracias a todos de nuevo para el retorno! ¡Ah, mira! Les presento a mi amigo Julai ¡Qué! ¡Qué onda, soy culio! ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué te pido explicar? Aquí está, aquí está, tío, bro Es que creo que me voy a dormir ya Lo siento y me voy a cambiar Mi amigo Julio, si está aquí un poco más pero luego armamos otra Claro Johnny, claro, adiós Todo es carnal ¡Wow! ¡Rock and roll! ¿Qué le habrá pasada, mi amigo Julio? Se escucha extraño. ¿Julio? ¿Todo bien, Julio? ¿Julio? ¿Todo bien? No veo. ¡Vamos, por Dios! ¡Julio! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡No! ¡Rayos! ¡No! 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 Adiós, Juan! ¡No! 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 Gracias por ver el video.